El domingo 13 de noviembre se realizó la llamada marcha en defensa del INE, por no llamarla quizás marcha en contra del gobierno de López Obrador, so pretexto de que el INE no se toca. Porque digamos que las motivaciones de unos y otros se mezclaron de una forma hasta cierto punto irreconocible y ya no sabemos qué fue lo que pesó más, qué fue lo que sacó masivamente a esa gente a las calles. Hay que decir que no todos los días vemos a la clase política, a las clases medias, a los sectores privilegiados y a políticos de renombre y no tan buen nombre manifestarse como lo hicieron. El poder de convocatoria de la marcha superó las expectativas de muchos, incluyéndome a mí desde luego, porque sí, yo mismo he de decir que subestimé las posibilidades de esa marcha. Los cálculos de los asistentes en la Ciudad de México están en disputa, se han dado cifras desde los 60 mil hasta el medio millón de participantes o más, e incluso una cifra muy poco verosímil de tan solo 10 mil. Lo cierto es que hay que prestarle atención al saldo de la marcha, porque puede estar anticipando un escenario desfavorable para la fuerza política de la izquierda en la capital del país. Hoy, más de uno ya adelanta la posibilidad de que lo que vimos el domingo 13 de noviembre sea el anuncio anticipado de que Morena ha perdido tanto a las clases medias como al electorado mayoritario de la Ciudad de México. No es la primera vez que se observa algo parecido. Otros países gobernados por las izquierdas nos sirven de experiencia de aquello que no queremos que pase aquí en la Ciudad de México. Por ejemplo, en Buenos Aires, la jefatura de gobierno de la ciudad viró a la derecha en 2007 durante el gobierno de Cristina Fernández. Cuando Mauricio Funes en El Salvador ganó las elecciones en 2009, la izquierda perdió la capital, San Salvador. Fue también en ese mismo año en el que ganó Macri en Argentina. Y lo mismo le pasó a Rafael Correa con Quito cuando pasó a ser gobernada por la derecha en 2014 y a Dilma Rousseff cuando Sao Paulo, bueno, no es la capital política, pero es la capital económica de Brasil, pues llegó ahí un alcalde de derecha en 2017. La explicación es relativamente sencilla. Los mandatos presidenciales de izquierda suelen priorizar las necesidades de los sectores más pobres, destinando sus proyectos y apoyos económicos a ese sector y descuidando muchas veces a las clases medias. Esta tendencia tiene un costo político alto. Estos sectores no se sienten respaldados por el gobierno en turno, lo que genera descontento y un eventual retiro del soporte a la izquierda que puede verse reflejado en las votaciones. Esta prioridad por los más desfavorecidos y el descontento que puede generar entre las clases medias se observa con mayor claridad en las urbes por ser espacios donde la riqueza y la pobreza conviven en cercanía. Basta recordar cómo está el mapa político actual de la Ciudad de México a raíz de las elecciones de 2021. Un occidente clase mediero gobernado por el PAN y un oriente popular gobernado por Morena. Ahora, si bien no todo el occidente es fifí y no todo el oriente es popular, sí hay una tendencia a la concentración de la riqueza de las clases medias en alcaldías como Coajimalpa, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, por mencionar algunas, mientras que hay mayor concentración de las clases populares en alcaldías como Gustavo Amadero, Iztapalapa o Xochimilco, por ejemplo. Claro que hay otros factores que influyen en el resultado de esa elección, como el hecho de que el PAN y el PRI hayan hecho una alianza electoral exitosa en la ciudad. A pesar de que en las elecciones del 2021 Morena perdió varias alcaldías, en ese momento la lectura política no fue derrotista. Representó sobre todo un llamado de atención a la gestión de la izquierda en la ciudad. Ahora, tal vez, la concurrencia de la marcha en defensa del INE puede leerse como el presagio de una vuelta a la derecha en una ciudad que ha sido progresista desde 1997 cuando ganó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El descuido hacia las clases medias de la ciudad puede estar creando un vacío de poder que es aprovechado por los partidos opositores. Los proyectos de Claudia Sheinbaum, como la creación de las líneas del cablebus en las periferías de la ciudad, el trolebus elevado en Iztapalapa, la universalización en la capital del programa Mi Beca para Empezar, y sus espacios educativos de pilares, están claramente dirigidos hacia los sectores populares. Otros proyectos, como el puente vehicular periférico sur-oriente, pensado para un sector medio poseedor de vehículos particulares, pues está generando más descontento del que se esperaba. Entonces, pues hay mucho más para las clases populares que para las clases medias. De igual forma, pues el desdeño que López Obrador ha mostrado hacia causas como el feminismo, el ambientalismo, los derechos humanos, hacia los académicos en general, hacia el mundo cultural que ha sido castigado con recortes de recursos, y hacia ciertas agendas progresistas enarboladas por la llamada sociedad civil, todo eso podría estar alejando algunos sectores de las clases medias de Morena, en la Ciudad de México especialmente, y quizás también en otras grandes ciudades del país. En una lógica que puede profundizarse a medida que se acerque la elección de 2024, ya se ha registrado una tendencia a la baja en la intención de voto hacia Morena en la capital. En mayo de este año, la alianza Morena-PT-Partido Verde tenía 53%, que bajó a 46% en septiembre, mientras que la coalición PAN-PRI-PRD se ha mantenido en un 40%. Es decir, todo puede pasar. Y el acontecimiento de la marcha nos debe poner en estado de alerta si no queremos que la tendencia a la derecha se consolide en la capital. Entonces, no se puede descartar que lo que vimos el domingo 13 de noviembre pueda ser un anticipo de el hecho de que la izquierda pierda la Ciudad de México. Bueno, pues sorprendió la cantidad de manifestantes que acudieron a las calles de la Ciudad de México y de prácticamente todas las ciudades del país. Los números no fueron igual de significativos como, digamos, en el resto del país, como lo fueron en la Ciudad de México, pero creo yo que la cantidad de manifestantes no se puede subestimar, digamos. Para hablar sobre este tema, invitamos a la consejera nacional de Morena, Dolores Padierna. Gracias, Dolores, por estar aquí con nosotros. Y a la diputada federal por el PAN, Teresa Castel. Las dos tienen experiencia política, solo que en trincheras opuestas, bastante opuestas. Tú fuiste a la marcha del domingo 13 y tú, Dolores, pues vas a ir a la del domingo 27 de noviembre. Ya tengo mis tenis listos. ¿Que es algo así como la contramarcha o qué es? No, digamos que si de números se tratara, es evidente que somos mayoría. Ganamos en las urnas, ganamos 30 millones de personas en urnas y yo creo que además la izquierda, el progresismo que hemos luchado tantos años, pues tenemos más experiencia y más capacidad de movilización, pero ese no es el tema. Creo que no hay que demeritar la marcha de la derecha que ocurrió. ¿Te sorprendieron los números? Digamos que... No sabemos los números. No, la pregunta que uno se hace es si no hubiera habido tanta manipulación y engaño en el motivo de la marcha, ¿hubieran ido? Si hubieran informado el contenido de la reforma electoral, ¿hubieran ido tantas personas? La respuesta es evidentemente que no. ¿Dirías tú que fue una marcha de gente manipulada en su mayoría? Digamos que hubo una campaña multimillonaria desplegada en medios de comunicación, periódicos, redes, malinformando y, digamos, con consignas verdaderamente falsas de lo que representa la reforma electoral. En defensa del INE o el INE no se toca, cuando ellos tienen metidas las manos hasta el fondo del INE, Córdoba y todos los actuales del INE y todo el tribunal, pues lo eligieron el PAN y el PRI. Son de ellos. El riesgo que quieren es no perder sus privilegios, sus canonjías y seguir acudiendo a esas instituciones podridas realmente. Diputada, manipulación, consignas falsas, campaña millonaria, ¿coincides con esto? Nada, nada, absolutamente nada. Creo que es una molestia real de México, de la ciudadanía en todo el país. Estamos hablando que estamos cansados de estos discursos de odio por parte del presidente todas las mañanas. No puede estar dividiendo de esta manera a la población y es al final, pues parece el manual de un dictador, que divide a la población, controla las instituciones, militariza, polariza y bueno, pues estamos en un trayecto muy peligroso. Por supuesto que la gente está inquieta, tiene miedo, porque nuestros hogares están padeciendo y están teniendo cambios drásticos. Cuando la gente no tiene dinero, Hernán, entonces las cosas están inquietando mucho. ¿Fue realmente una marcha en contra de la reforma electoral? Porque cuando se le preguntaba a la gente, no parecían haber mucho conocimiento sobre el contenido de la reforma y de pronto pareciera que era más bien que esto fue un pretexto para manifestarse en contra del presidente y de la cuarta transformación. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué fue? ¿Una marcha contra la reforma o fue más bien una marcha en contra del gobierno actual? Fue una marcha en favor del INE, de proteger al INE, porque es cierto, muchas veces los ciudadanos, y te lo digo como ciudadana que acaba de entrar a un partido político, tengo un año, te lo puedo decir como ciudadano, como ciudadanos a veces no tenemos bien a bien para qué son los institutos que sirven, pero sí sabemos que algo está sucediendo en el país, que no le está yendo bien, que nos cansan los discursos de odio, que las cosas en temas de economía, hay más de 22 millones de recetas que no se han surtido, Hernán, eso le pega el dinero en el bolsillo. Eso es lo que hace salir a la gente, el tema de la salud, el tema de la inseguridad también, hace también salir el tema del empleo, hace también salir el tema de la inflación, no es el tema del INE, es la inquietud, es la angustia, es la preocupación de la ciudadanía por todo lo que nos está pasando en México y está pasando a partir de una llegada de un gobierno populista. ¿Qué fue más? ¿El antiobradorismo o la oposición a las políticas de este gobierno, como tú le llamas, o la reforma electoral? ¿Qué tema pesó más? Creo que el gran momento es la reforma electoral y viene a conjuntar todas las inquietudes y las angustias que hoy está viviendo el pueblo de México ante un gobierno populista. ¿Qué fue, Dolores Padierna? ¿Fue más el antiobradorismo? ¿Fue más la oposición a políticas de este gobierno? No han querido discutir a fondo el tema de la reforma electoral, porque la reforma electoral, dicho por el propio INE, la avala la población, la gente está de acuerdo. La reforma electoral, para empezar, le quita a los partidos políticos, porque hay una enorme indignación social a que los partidos políticos sigan utilizando tantos millones de pesos en la nada, en la burocracia dorada de los partidos. ¿Qué propone la reforma? Quitar el gasto ordinario entregado a los partidos y dejarle a los partidos el dinero de las campañas. Unifica en un solo instituto toda la tarea electoral. El INE no se desaparece, se mejora, se transforma, se profundiza, para que no solo haga elecciones, también haga consultas. Y se llamaría INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Y el INEC sería uno solo, hoy día tenemos 33, uno en cada estado, un tribunal electoral en cada estado, más las salas regionales, más la sala nacional. Todo eso significa 68 mil 800 millones de pesos gastados en un aparato electoral que además no siempre tiene elecciones, ahorita no estamos en elecciones, y sin embargo se les pagan salarios estratosféricos. La reforma electoral también reduce el número de diputados. Si tenemos 300 distritos, hay 300 diputados y diputados. Justo a mí una de las cosas que me amaba la atención del discurso de José Goldenberg, el expresidente del entonces IFE, que fue el único orador de la marcha, es que el externo estar en desacuerdo con que se eliminen los soples y los tribunales electorales, y quisiera recuperar un segmento de lo que dijo Goldenberg en este sentido. México no puede centralizar todos los procesos electorales en dos instituciones descomunales, no solo porque somos, según la constitución, una república federal, sino porque ni el INE ni un solo tribunal podrían con eficiencia lo que hoy encuentra causa y solución en 32 entidades soberanas. Me llama la atención porque aquí lo que Goldenberg pareciera estar defendiendo es que tengamos una institución electoral monstruosa, que duplica funciones, demasiado grande. Pero bueno, Hernán... ¿Por qué defender eso? ¿Por qué defenderlo? Te lo voy a decir porque, Hernán, mira... Sí, ¿por qué defender eso? Las libertades cuestan y no es un tema de gasto, es un tema de inversión. El gran problema de este gobierno es que todo lo ve como gasto, todo lo ve como... no lo ve como una inversión. Vemos el gran derroche que hacen, el despifarro que se hace. No dan resultados. Hoy vemos el tema del Insabi. Ah, lo centralizaron mal. Pero necesitamos INE y OPLES en todos los estados. ¿Necesitamos tanta institución, tanta burocracia? Cada tema local es independiente y tiene características muy especiales. Los OPLES por eso son necesarios. Cada vez que hay elecciones o cada vez que se tienen a hacer el tema de la credencialización, el tema de las consultas. Ahora, el tema de las consultas ya no tienen por qué cambiarle el nombre. Ya lo viene en el artículo 41, ya queda muy claro y están las consultas ahí. ¿Qué pasa con las consultas? Me dicen, ¿es caro? No, no es caro. De 10 mil pesos que tú ganes, 17 pesos lo dedicas a que te cuiden tu derecho, tu inversión. ¿Qué pasa con las consultas? Las consultas son una constante campaña publicitaria de López Obrador y de Morena durante todo el tiempo. O sea, ¿ustedes no están de acuerdo en que se consulte a la población? Que se consulte, pero para cosas que dice la gente, no que dice el presidente. El presidente decidió lo del aeropuerto, el presidente decidió lo de los expresidentes, lo de la revocación. Él decide, hace y deshace lo que quiere con el dinero de los mexicanos. No es su dinero y pareciera que es una chequera del señor, no es la chequera personal. Dolores, volviendo a este tema de los soples, ¿necesitamos tanta burocracia electoral para que funcione el sistema? Hernán, hay que tener memoria. Goldenberg no tiene memoria, el PAN, el PRI no tienen memoria. En 2014, ellos presentaron una reforma electoral desapareciendo los soples, desapareciendo los tribunales estatales. Lo que hace el presidente hoy es retomar esas propuestas en la idea de buscar consensos y de abaratar, de aplicar el principio de austeridad en los procesos electorales. Pero si uno revisa la reforma del PAN, del PRI, de todos los intelectuales orgánicos, de toda la opinocracia del 2014, que era la derecha en el gobierno, todos proponían quitar los soples. Ya se les olvidó y hoy que lo proponemos en ánimo de consensos, ahora no les parece. Y también en otros momentos se ha propuesto reducir el número de legisladores. Déjame enseñarte esta tablita. ¿Cuánto cuesta el Ople de la Ciudad de México? 1.100 millones de pesos. ¿Cuánto el del Estado de México? ¿Qué porcentaje? 2.100 millones de pesos. Permítame ahorita te voy. El de Veracruz, 1.200 millones. En un Ople realmente que además no hizo la tarea porque, por ejemplo, en el 21 tuvimos que ir todo, llevarlo al INE, todo llevarlo al tribunal. Que son los que realmente toman las decisiones. Y luego además hay un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, donde al final siempre se termina dirimiendo todo, y tribunales en los estados. La propuesta está planteando acabar con estos tribunales en los estados, acabar con los soples y tener una institución electoral a nivel nacional fuerte. Hernán, si tuviéramos resultados, si de verdad supiéramos que ellos trabajan y trabajan bien, pero todo lo que han hecho lo han hecho mal. ¿Que en el INE? No, el gobierno de López Obrador. Ah, pero es que estábamos hablando de... De la reforma, sí, pero hablan de una reforma de que se centralice. A ver, el Insabi es la clara muestra de que no pueden gobernar y no saben gobernar. Bueno, son ejemplos, son ejemplos muy claros. ¿Por qué la desconfianza ante ustedes? Pero aquí la institución electoral es autónoma, digamos. Sí, es autónoma. ¿Por qué mantener ese monstruo burocrático que plantea Dolores Padierna, la propia oposición ya planteado en otros momentos que hay que eliminar? Porque tienes que vigilar, tienes que supervisar, no puedes tú dejar todo centralizado, o sea, tenemos que... Porque a ustedes parecía correcto y yo les parecía incorrecto, si es la misma propuesta. Mira, yo se los voy a poner, yo soy empresario y se los pongo de una manera muy simple. Hay que supervisar y hay que revisar todo lo que hace el gobierno, porque cada peso es de los ciudadanos. Estamos hablando del INE. Y hoy no se hace. Sí, es el INE, el INE el que ustedes quieren, quitar la escalera por donde es un obrador. Ese es muy sencillo. Para ustedes es muy sencillo quitar la escalera porque tienen el poder. ¿Qué necesidad de quitarlo ahorita? No hay ninguna necesidad y mucho menos de estar reformando una constitución, porque ahora decidió el señor que la va a meter por temas secundarios. A ver, perdón, o sea, por leyes secundarias, perdón, si no la metes por la constitución, que no la pudiste violar, entonces la vas a meter por la secundaria. A mí no me queda claro la oposición a que se acabe con los OPLES y... Pero, en fin, pasemos a otro tema, la elección de consejeros y magistrados por voto directo. Ahí sí yo ya no... Porque yo tengo, personalmente, cosas de la reforma que me parece que están bien, otras que me parece que están mal. Elegir por voto directo a consejeros y magistrados, Dolores. Dejemos ya más allá de si es o no demagógico, porque creo que hay un elemento de demagogia. ¿Cómo quitamos? ¿Es operativo? ¿Se podría hacer algo así? ¿Cómo quitamos? Realmente lo pensaron bien quienes diseñaron esta reforma. Aquí más bien hay que primero preguntarnos, ¿cómo quitamos la partidocracia? ¿Cómo quitamos la simulación? Porque se dice que el INE es autónomo, independiente. No es cierto. Todos estos que están ahorita fueron electos por el Senado en su momento, por la Cámara de Diputados. Yo estuve presente en todas las elecciones. Y era un reparto de cuotas entre los partidos políticos. Esa es la verdad. Ese es el INE de hoy. ¿Y qué cambiaría con esta propuesta de elegirlos por voto directo? Los actuales magistrados del Tribunal Superior o del Tribunal Electoral del Poder Judicial, todos fueron electos entre el PAN, el PRI, le dejaron uno al PRD. Y ese es el tribunal que tenemos hoy. Ese es el que defienden. Es por el que dan la vida. La derecha no tiene ideales, proyectos, propuestas. Este es el odio, es el afán del poder por el poder. ¿Cómo se propone hoy el tema? Bueno, primero que no cuesten tanto. ¿Para qué 11 consejeros del Consejo General del INE? Pues siete, no está mal, no son pocos, tampoco es excesivo. Siete magistrados federales, está muy bien. ¿Para qué un ejército de OPLES y de integrantes de organismos estatales, que además no sirven de nada, nada más para cobrar... Ah, no, pues les dieron el gane, no más. Para cobrar salarios estratosféricos, tres veces más que lo que gana el presidente, un costo elevadísimo, te dejo este documento, muy estudiado. ¿Y qué se propone hoy? Que el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, cada uno propongan 20. Y de ellos, la población elige siete del INE y siete para el tribunal. Bien, reducir consejeros, reducir magistrados, recortarles sueldos, privilegios. No se van a volver candidatos, Hernán. Ahora, mi duda es, mi duda es, esta fórmula de que los elija finalmente la ciudadanía, es práctica, digamos, tú, Dolores, has hecho campaña muchas veces, y cuando hablas con la gente, a veces la gente, ya se eligen demasiadas cosas, hay elecciones en las que se votan hasta seis autoridades distintas, entre diputados, senadores, diputados locales, alcaldes, presidente, jefe de gobierno. Además de eso, le vamos a agregar consejeros, magistrados. ¿Con qué lógica votaría una persona por el consejero tal o el magistrado tal? Esa es la parte que a mí no me queda muy clara. No trae la iniciativa, ocurrencias, gobiernos de ocurrencia. Es una iniciativa, y estaba sujeta a que las y los legisladores pudieran mejorarla. Ese aspecto lo revisarías, entonces. Se revisaría. Ok. Ustedes tendrían que sustentar por qué el pueblo no podría. ¿Ustedes quién? Porque desde nuestro punto de vista, en una democracia es el pueblo el que decide, el pueblo manda. Una decisión tan importante como quién administra y quién califica un proceso electoral donde se deciden quiénes gobiernan este país, quiénes son los legisladores del país, quién es el poder ejecutivo, en este caso, el poder legislativo del país. ¿Por qué no va a poderlo hacer la población? ¿Ustedes sustenten por qué no? Porque a mí me parece que la única razón que ustedes tienen es demeritar a la población, que no tiene capacidad, que no puede, que no tiene conocimientos. Y todo el odio que han vertido contra la inmensa mayoría de la población. Discursos populistas. Al final, discursos populistas que lo único que hacen es... ¿Por qué no dan resultados, Hernán? Porque vienen con formas mágicas y que quieren ellos decir, a ver, vamos a hacer esto, la gasolina, vamos a ponérselas a tanto, vamos a llevar con abrazos no balazos. Ah, bueno, ahora, ustedes, el pueblo, y todo es el tema del pueblo para que el pueblo... A ver, pero, diputada, ¿tú te sientes cómoda con el actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con el actual...? Me siento cómoda con los resultados que tienen. ¿O qué proponen ustedes para cambiar eso? Nosotros proponemos no tocar el Instituto Electoral. O sea, qué necedad de quererlo cambiar. A dos años, a 18 meses... O sea, no hay nada que cambiar. Hay que cambiar, pero no son cosas que sean de urgencia en este momento. Hernán es muy delicado lo que está haciendo López Obrador. Lo que quiere es el control, el control del INE, el control del árbitro. Y eso es lo más peligroso. Quiere controlar el país, quiere controlar el tribunal y quiere controlar los... Queremos democratizar la vida del país. Y quiere tribunar los consejeros. Los consejeros son ciudadanos. Ahora resulta que el señor va a mandar 20 candidatos. Lorenzo Córdoba es ciudadano, si es más de derecha que el PAN. Ah, bueno, pues se escogió en los periodos de ustedes. Ustedes reclamen. Entonces, ¿cuándo se escogió? ¿Cuándo se escogió, Lorenzo? Déjenme volver a la... Ahora, otra parte de los sueldos. Los sueldos, es una mentira lo que dicen, que si Lorenzo gana, que si aquel... Bueno, el tabulador lo tiene la Secretaría de Hacienda, ¿por qué no vamos y arreglamos los temas del tabulador? Que lo prueba la Cámara de Diputados, diputada, por Dios. Entonces, no digan mentira. ¿Qué ignorancia es esa? No, la ignorancia es de ustedes que quieren que la gente crea que Lorenzo se paga solo. Lorenzo Córdoba... Es mentira, Hernán, que vengan... Es que él se paga... Es un órgano autónomo y todo... A ver, escuchemos a Dolores... No es ni suyo el instituto. Hacen creer que el instituto es de Lorenzo, hacen creer que él se paga su sueldo, hacen creer que él se despacha, él no se manda solo. Y eso tiene que saberlo la población. Es una mentira lo que está diciendo. ¿Quién le manda a Lorenzo Córdoba? Pues es un consejo, tienen un consejo, y ese consejo se formó hace años. En el 2014 teníamos ya un total INE libre, y hoy resulta que quieren volver al PRI del 88, a donde fue Barlet, al Barlet que ustedes tienen, porque los chicos... Puras consignas, diputada, hay que leer las iniciativas. No, puras consignas, el terror y el miedo que se tiene de que Morena tome el INE. Vamos a escuchar un momento. El INE como un órgano autónomo del Estado, la Cámara de Diputados le asigna su presupuesto, su techo, y de ese techo es un número, el INE tiene que elaborar su proyecto de presupuesto, y ellos son los que se autoasignan los salarios, ellos se disponen, sus prestaciones, sus... De hecho se ampararon para que no les redujeran el pueblo. Sí, pero ellos solitos se deciden. Son un órgano autónomo, así lo marca la Constitución. ¿El tabulador quién se los autoriza? El tabulador debiera hacerlo la Cámara de Diputados, y se ampararon. Nosotros en la pasada legislatura pusimos un salario para Lorenzo Córdoba y todos los consejeros de 105 mil pesos al mes, se ampararon, y hoy ganan 300 más sus prestaciones, más todo lo que... Déjame preguntarle, diputada, ¿tú estás de acuerdo en que los consejeros se hayan amparado para seguir ganando lo que ganaban y ganar por encima del presidente de la República? Mira, Hernán, lo que yo creo es que es... ¿Por qué cuánto ganan, más o menos? 300. ¿200 mil pesos? 300. ¿Tú estás de acuerdo? Hay funcionarios que ganan más, hay funcionarios que ganan más, eso es una medida. O sea, no te preocupa, digamos. También ese es un tema populista. No me preocupa porque el México tiene dinero para defender sus derechos. Caray. O sea, lo tiene, lo que ustedes se lo derrochan es otra cosa. Es populista criticar que los consejeros ganen esos sueldos. No, no es populista. Populista es cómo utilizan ellos este discurso. Eso es el tema del populismo. Yo te voy a decir, cuando tú tienes un instituto como el INE, que tiene un país de más de 120 y tantos millones de personas, que tiene selecciones, donde el 65% ha tenido la alternancia, donde ellos han ganado 22 estados, donde hoy López Obrador está aquí, donde se ha demostrado que la ciudadanía lo acepta al más del 70% en aprobación, ¿cuál es la necesidad? Entonces, sin duda habrá que ver los números, pero números que puso el gobierno para que ellos tengan el dinero. Él no se adjudica el dinero. Déjeme regresar a un tema que es el de la marcha, porque empezamos hablando... Sí, nada más permíteme hacer una aclaración, porque aquí la diputada habla como si su partido hubiera tenido buenos resultados. Hoy día el presidente López Obrador ha mantenido desde hace cuatro años que le entró un peso estable, es el peso más estable del mundo. Ya puede comprar más la gente. Ahora se tiene... Se llena más un tanque de gas. No hay incremento de impuestos, ni a ti, ni a los empresarios, ni a nadie se le ha aumentado los impuestos. Ya no engañan. No han aumentado las tarifas más allá de la inflación y se tiene por fin una inflación controlada, que es uno de los pocos países en el mundo que logró un mecanismo para controlar esta inflación y va a ir... Sí, hay menos inflación que en Estados Unidos. Por primera vez el presupuesto se destina a los pobres y tenemos ya resultados en materia de seguridad. ¿Cómo era antes? Pues ahí están las masacres, ahí está el matadero, ahí está la carestía, bajos salarios, corrupción. Eso es lo que buscan. No han cambiado nada. Que el INE les siga dando en la mesa lo que no ganan en votos y que a través del fraude puedan convencer a un grupito de que les dé el poder, un poder que se lo tienen que ganar con votos, pero que lo quieren... La marcha es muy clara. O bueno, como Alito Moreno, que no es alguien que tenga una gran reputación en hacer elecciones sin trampa. Margarita Zavala, Vicente Fox, que también es muy cuestionado. O sea, ¿por qué se les va a quitar el derecho a cualquier ciudadano de participar? Son ciudadanos, diputada, que no se caracterizaron por respetar por una visión de elecciones limpias. A eso me refiero. Felipe Calderón, Vicente Fox. Esto no le restó, diputada, reputación a la protesta. No afectó. Voy a platicar lo que pasó. Y supuestamente la causa es la defensa de elecciones limpias, transparentes, etcétera. Estos personajes son su mejor carta de presentación. Pues yo creo que sería más bien la ciudadanía la que debería de decir eso. No nosotros, aquí en una mesa, los ciudadanos respondieron muy bien. Yo estaba presente. O sea, está usted de alguna forma evadiendo la... No, la verdad es que yo creo que son ciudadanos que tienen el mismo derecho. Hoy tienen a impresentables dentro de su gobierno. No pueden hablar de algo que ellos no están siendo la bandera del ejemplo. Por ejemplo, por Dios, tienen a barrio. Entonces, ¿no defiendes a estos personajes? No los defiendo, pero tampoco me... La respuesta es, pero este gobierno está igual. No, bueno, pues este igual está peor, porque es el gobierno. O sea, nosotros somos opositores. Ellos son una vergüenza. A ver. Tienen a barrio. Dolores, ¿qué contestas a esto? La marcha de las hechas que pasó, a mí me parece completamente respetable, libre, donde puede participar cualquier tipo de persona, pero para criticar hay que tener autoridad moral. Se lo falta. Entonces, ¿cómo van a decir que quieren un INE, salvar al INE? Pues el INE que los puso a ellos mediante el fraude en el poder, como a Calderón o Fox, que son delincuentes electorales confesos. O el Vester, que fue la que llamó a ocho gobernadores, que está grabada, haciendo fraude el mero día de la elección. Hablamos de grabaciones, hablamos de Laida Sanzores. O Alito, que ayer con Laida Sanzores se veía una conversación, un magistrado hablando con Alito, poniéndose de acuerdo, como si fueran empleados del PRI. Con 700 propiedades, imagínense nada más. Porque fueron electos por el PAN y por el PRI, este tribunal y este INE. Nosotros, incluso ayer Cepeda Patterson, en su columna, hablaba de que si Morena pensara bien las cosas, no necesita la reforma electoral. Por supuesto. Es que yo creo lo mismo. Ya cambiamos a cuatro integrantes del INE. Y va a haber cambio de otros cuatro, tendríamos ocho. Ahí está. Para votar se necesitan siete. Ahí está la respuesta. Si esa fuera, si era el poder por el poder, si era algo tan pragmático, lo haríamos. No se trata de eso. Se trata de heredar en esta administración, en este trienio, una democracia. Erradicar el fraude del vocabulario. Fraude, Hernán. Fraude. El mismo. Están hablando de fraude en el INE. Eso mismo con ellos llegaron. Es irreal que estén hablando de un fraude cuando ellos llegaron con ese INE. No es un invento que desde la oposición se han externado expresiones clasistas y racistas. Y durante la marcha, tanto en la Ciudad de México como en otros estados, emergieron consignas con contenidos de este tipo. Hay varias muestras de ello. Recordemos este video que circuló profusamente en redes sociales que a mí, bueno, me pareció particularmente grave. Vamos a verlo. La marcha, charolas, sartenes, cucharas, hay que hacer ruido, compañeros. Es nuestra descendencia la que está de fuego, indio de macuspada. Tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco, pendejo. Diputada, ¿qué sientes cuando ves esto? Mira, tenemos cuatro años de vivir con un presidente que está golpeando constantemente a los mexicanos. O sea, ¿justificas esto? No lo justifico, pero es la molestia representada por una persona, por supuesto. Y no solamente es una persona. O sea, ¿lo justificas de alguna forma? Pues, sí, lo entiendo, lo entiendo perfecto, porque es una molestia muy grande. No debiera deslindarse de discursos abiertamente clasistas y racistas. Esto no admite una condena más allá del partido al que uno... Hernán, ¿qué más clasista y racista que lo que hace el presidente todas las mañanas al estar con sus discursos de odio contra todo el que no piensa como él? ¿Esto no son discursos de odio, diputada? Pues, sí, pero la señora no es una persona que tenga al mando ningún cargo del gobierno. Por Dios, tenemos al presidente de la nación dividiendo todos los días. El ejemplo de tu familia y de mi familia está sembrando odio todos los días por la mañana. Escuchemos a Dolores Padier. Bastaría escuchar un ratito, aunque a ver si lo soportan, el debate en la Cámara de Diputados para ver qué vileza, qué ruindad, qué nivel tan bajo han dejado a las cámaras las derechas con sus discursos de odio. Y luego cuando uno les responde, entonces dicen que el causante es uno. Yo creo que el presidente se defiende de todas estas agresiones de la derecha que antes no era así, antes fingían que tenían nivel político, nivel de debate. Hoy enseñan el cobre, se muestran tal cual son y hay que preguntarnos si a esa marcha de verdad fueron con conocimiento de causa, porque realmente el odio no debiera ser lo que guíe los discursos en un debate. El debate tiene que ser informado, habiendo leído las leyes, en este caso las iniciativas, informar a la población y que la población tome una decisión. No engañar, no manipular, porque es lo único que saben hacer. Algo está pasando porque la cantidad de gente que salió a marchar en la Ciudad de México, que ha sido un bastión del obradorismo y de la izquierda en el país, una ciudad en la que desde 1997 ha gobernado la izquierda, y lo que vimos el domingo 13 fue la marcha hasta ahora la más grande que ha habido en contra de López Obrador, en contra de López Obrador más grande que ha habido. Entonces, mi pregunta es en este sentido, ¿qué significa esto para la izquierda? Hay quienes ya anticipan que se puede perder el gobierno de la Ciudad de México y que esto sería un augurio de eso. ¿Ves a la izquierda debilitada en la ciudad? Esto que vimos fue un síntoma de debilitamiento de la izquierda en la Ciudad de México y sobre todo entre las clases medias, los sectores medios urbanos, porque ya vimos algo en ese sentido en la elección de 2021 y esto se suma a ese resultado donde se perdieron varias capitales, se perdieron varias alcaldías. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, primero, la Ciudad de México es una ciudad plural. A veces se gana, a veces se pierde y casi siempre se entra con márgenes muy pequeños de diferencia. En la Ciudad de México hay una clase media muy robusta, pero también es progresista y lamentablemente no sé cuántos millones diarios a los medios de comunicación entran a una guerra sucia sin fin, que también genera opinión pública y eso impacta. En el 2021 fue un resultado multifactorial. Si no hubiera habido traición, creo que ganamos. Hubo traición que se juntó a las derechas y ya no se pudo. Pero eso... Podemos llamarle Ricardo Monreal a la traición. No, no va a estar. Pues fue la derecha, fue también su peso político en las capitales, ¿por qué no decirlo? Y reconocer que la marcha fue grande, fue numerosa, es la derecha acuerpada, organizada. Aquí la pregunta es, le echaron toda la carne al asador, le metieron todo. ¿Ese es el tamaño de la derecha? López Obrador ha hecho algo mal con las clases medias porque las ha ido perdiendo el Obrador. La buena parte de las clases medias se ha ido perdiendo. ¿Qué pasa ahí? Todas las mañanas nos agreden. Las clases medias deberían de visualizar que si alguien les ha hecho bien a su economía, se llama López Obrador. ¿Cómo los trataban antes? Año con año les cargaban los impuestos, año con año les aumentaban las tarifas, año con año los empobrecían, y si antes trabajaban dos, ahora trabajan cuatro. Pero la realidad es que no lo están visualizando. No lo visualizan. ¿Por qué no lo sienten? Por la guerra sucia, por esta democracia tan en ciernes que tenemos, donde la derecha no se resigna a perder, y en lugar de ello, lo dicen, la gente está enojada. Depositan todos sus millones de pesos en destruir a López Obrador. Depositada, ¿qué dices? ¿Va a perder la izquierda el gobierno de la Ciudad de México? Pues nada más vean el tamaño de la manifestación que se hizo. O sea, de verdad, no quieren entender que están haciendo las cosas mal y que la corrupción con ellos está desbordada. Es un problema que ustedes tienen. Dicen, guerra mediática, perdón, ustedes todas las mañanas tienen la mañanera por horas. El hecho de que nosotros... El día 27 de... Ustedes, el gobierno de Morena, tienen todas las mañaneras. Es que aquí de los dos lados me dicen ustedes. Ah, no, bueno. Bueno, ustedes, el gobierno de Morena, tiene las mañaneras todos los días. El presidente se defiende. Ahora, no vengan a decir que tenemos una guerra millonaria nosotros. Perdón, pero si se dieron cuenta, esta convocatoria fue de redes, de medios. Quien más les hizo publicidad fue López Obrador. Hoy vamos a ver una manifestación. Sí, hizo publicidad, la verdad. Podemos conceder ese mérito al presidente. Hasta la oposición sabe sacar a la calle. Y lo hizo, pero Hernán, algo bien importante. Esta marcha que ellos traen y que es la revancha, porque así lo están ya diciendo en todos lados, y así lo siento yo, una revancha, se va a ver muy claro cuántos acarreos, cuánto dinero, cuántos camiones, lo que hicieron en el de firme, en el que hicieron de todo lo que hacen. Y me encanta que venga esta fecha porque se va a comparar perfectamente quién es la ciudadanía y quién es el acarreo de un partido. De verdad, los felicito por ese día. Lo vamos a ver. En esa marcha de la derecha hubo mucha desinformación, engaño, manipulación del motivo. Nosotros estamos convocando a una movilización que, desde luego, cualquiera que conozca este país sabe que somos mayoría. La mayoría somos que ganamos con 30 millones de votos el gobierno después de varios fraudes, después de una lucha muy grande, casi de 50 años, que la derecha con fraudes se apoltronaba. Pero ya ganaron. Ahora ya ganamos. Ya ganaron y parece que no entienden que ya ganaron. Y esa mayoría, porque en una democracia manda la mayoría, no las minorías. Andan en campaña. Por más violentas, por más odiosas, por más adineradas. Gastando el dinero de nosotros. La mayoría es una minoría. Nosotros somos la mayoría. Lo vamos a demostrar el día 27 en el informe del presidente. Con los acarreos. Porque el presidente convocó a una marcha. Vamos a recuperar este segmento donde el presidente invita ahora él a una marcha. Hazme el favor. Que marchemos el 27, un domingo. Porque me plantearon, ¿por qué el Zócalo? El jueves decía al laboral, queremos ir muchos. Entonces va a haber una marcha. Un gobierno de locos es esto, un gobierno de locos. ¿Por qué, diputada? ¿Por qué? Porque el señor sigue como candidato en campaña. O sea, no entiende que tiene que gobernar. No pueden convocar una marcha, pero... Pero nosotros somos ciudadanos, Hernán. O sea, por favor. Solo los ciudadanos. El señor es un presidente. El señor, él necesita su ego, alimentar su ego. ¿Cómo lo alimenta? Ah, bueno, llenando su Zócalo. Él mide sus resultados en Zócalos. Un Zócalo, dos Zócalos, tres. ¿Cuánta gente? Ah, bueno, dependiendo, los resultados son los Zócalos. Queremos resultados en salud, así de simple. No más en salud. Queremos resultados en seguridad. Él celebró que ustedes hicieran una marcha. ¿Por qué ustedes no pueden celebrar que Morena y el oradorismo haga su marcha? Lo celebro porque vamos a ver de qué marcha estamos hablando. Cuando hablas de una marcha ciudadana convocada por todo el mundo en las redes sociales, a una marcha convocada desde el oficialismo en las mañaneras todos los días. Y con dinero, por supuesto, de nosotros cuando en tu casa te está haciendo falta. Vamos a ver qué marcha van a traernos con el dinero de nosotros. Dolores, ¿de qué se trata? ¿De competir en números con la marcha del 13 de noviembre? Iba a ser el informe de los cuatro años de gobierno, donde incluso el presidente anunció que iba a decir todos los resultados de su gobierno, hablando de resultados. Él es un presidente honesto, congruente, eficaz, que está levantando al país de la postración en la que nos dejaron y desde luego está atendiendo primero a los pobres. Hoy son seis millones más de pobres, por cierto. El tema de la marcha del día 27 se cambió al domingo para que realmente puedan ir los que trabajan entre semana y no pueden ir un jueves. Entonces va a ser el domingo y desde luego que se evidenciará la mayoría, pero además el respaldo que tiene el presidente y ahora sí lo vamos a convertir en una defensa de la figura de un presidente que democráticamente ganó la población y que la derecha de manera insistente apabulla, violenta, le falta el respeto. Bueno, están jugando a las fuercitas, ¿no? De los dos lados. Eso es lo que el señor hace. Están jugando a las fuercitas. Fuerza política. Ahora, Dolores les llamó a ustedes minoría violenta. Minoría violenta. Minoría violenta. Imagínense nada más. Por eso está la gente cansada de tanto engaño, Hernán. Violenta, iletrada, llena de odio. Está cansada de estos discursos de odio. La ciudadanía ya está fastidiada. Hacen su discurso de odio. Todo lo que se escuchaba entre las casas era molestia. Ya la molestia salió a las calles cuando se dio una fecha. Ahí está. Ustedes no entienden que estamos hartos de que hablen de odio. La gente está harta de ustedes, de obrador agrediéndonos, de sus mentiras, de que la contramentira, todo eso que ustedes... La gente está harta. Hay seis millones más de pobres, 22 millones de recetas sin surtirle a la gente. ¿De dónde creen? Ya cuesta más su superpeso. Hablemos del superpeso. Ya puedes comprar tú más gasolina. Les voy a pedir una conclusión sobre el tema de la reforma electoral porque es el asunto que hoy nos convoca. Les pido un minutito cada una, por favor, nomás para cerrar y para despedir este programa. Por favor, Dolores. La derecha no tiene proyecto, no tiene programa, no tiene propuesta. Se unen por el odio, por el poder, por el poder. Y simplemente nosotros estamos construyendo una nueva patria, una nueva política económica, una nueva manera de hacer democracia, donde participe toda la población. No una oligarquía voraz multimillonaria que ocupa sus millones en querer regresar al poder para seguirse enriqueciendo. No se conforman con que hoy el presupuesto sea de la población y no de las élites. ¿Con qué cierra la oligarquía voraz multimillonaria? Bueno, cierro con el éxito que tuvimos en nuestra marcha ciudadana. Por supuesto, no hay acarreados. Veremos la marcha de López Obrador. Vamos a ver entonces dónde es donde se pase el caso. Ya anunciamos su nueva campaña. Porque el caso se pasea con López Obrador. La reforma, por supuesto, que no vamos a ir con algo que debilite a nuestro INE. Y esos gobiernos populistas que pretenden controlarnos y mantenernos en un puño con sus programas sociales, los vamos a sacar. Y la Ciudad de México ya dio el primer aviso. Yo les agradezco mucho. Vamos a tener una reforma electoral a través de las leyes secundarias. No pasaron. Y va a mejorar el nivel de democracia de nuestro país para que estas personas realmente... No sé si es plurio o una diputada, la verdad. Plurio o una diputada. La mayoría y de las más votadas del PAN en el país. Para que la población vea por quién vota. Porque nos merecemos mejores diputadas y diputados en la Cámara, por Dios. Que es el señor de las ligas. Ay, ya lo quisieras tú. No, no, no. Bueno, no vinimos a hablar de los esposos. Vinimos a un debate entre ustedes dos. Bueno, que no ponga en duda mi candidatura, Hernán. No ponga en duda mi candidatura, que es de mayoría por dos de 100 mil votos. No la pongas en duda. Les agradezco. Si no quieres entonces que yo te regrese del mismo tamaño. Les agradezco su presencia. Les agradezco su presencia. E infórmate también. Vayan al psiquiatra y vean. Eso es lo que deben de ser. Infórmate. Manda a López Obrador al psiquiatra. Eso es lo que necesitamos. Bien lo dice Muñoz Ledo. Hay que mandarlo al psiquiatra este señor. Gracias. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Un taller les podemos dar. Sí, hay que darles un taller de respeto. A la derecha. Como ustedes saben, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es uno de los mayores encuentros del mundo literario en español. Estamos a poco tiempo, ya semanas de que inicie la edición número 36 de esta Feria Internacional del Libro. Así que invitamos a la editora y directora de la FIL Guadalajara, Marisol Schultz, para que nos platique un poco de qué es lo que podemos esperar de esta edición. Marisol, gracias por estar aquí. No, gracias, Hernán, por este espacio. Cuéntanos qué hay de nuevo y de interesante en esta edición de la Feria, que siempre hay cosas interesantes. Sí, pues mira, son 3,000 actividades, así que de repente empezar a sacar algo, a poder mencionar algo en particular, pero sí hay muchos intereses. Hay para todos los intereses. Hay para todos los gustos. Obviamente tenemos desde niños hasta ciencia, FIL Pensamiento, muchísimo de literatura, El País Invitado de Honor, que sabes bien que es un emirato árabe. Pero bueno, yo comenzaría diciendo que una de las figuras importantes es Mircha Cartalescu, el escritor romano que gana el premio de literatura en lenguas romances, recibe el premio el día 26 de noviembre y nos acompañará en otras actividades a lo largo de la Feria. Entonces, bueno, esa es una de las figuras que yo creo que vale la pena destacar. También te destacaría la presencia de Yenene Vallejo, ensayista, esta mujer que ha escrito un libro que ha dado la vuelta al mundo, el infinito en un junco, la historia de la lectura, la historia de cómo la humanidad pasó de la oralidad a la cultura escrita, la historia del libro y cómo ha trascendido todo esto a través de las generaciones y las distintas civilizaciones. A mí me parece que es un libro maravilloso, no solamente a mí, tiene muchísimos lectores. Ella va a dialogar con Alberto Mangel el domingo 27 y nos acompaña en otras actividades también dentro de la FIL. ¿Van a homenajear a Carlos Fuentes? ¿Ya lo han homenajeado varias veces? Muchas veces. Carlos Fuentes fue una gente muy cercana a la FIL, muy cercana a la FIL porque además él con García Márquez generaron la Cátedra Cortázar a partir de donativos de las becas que tenían como escritores eméritos. y él estuvo muchísimas veces en la feria, fue una gente muy cercana en muchos sentidos. El homenaje es por los 10 años de su fallecimiento. Son 10 años de su fallecimiento y es un buen motivo, buen pretexto para revisitar la obra de Carlos Fuentes para verlo desde muy distintas ópticas, desde muy distintos puntos de vista. Esa es la idea de lo de Carlos Fuentes. Hay país invitado y en este caso es uno de los Emiratos Árabes. Sí, el Emirato Árabe de Sharjah. Poco conocido de este lado. Creo que nadie sabe ni dónde está. Pues está pegadito a Dubái. Es una frontera con Dubái. Es prácticamente la ciudad dormitorio de Dubái. Es una ciudad que pasas de Dubái a Sharjah quizás sin darte cuenta. Es la capital mundial de la cultura árabe, que eso me parece también muy importante de destacar. Por la gente dice Sharjah, bueno, ¿y por qué Sharjah? Porque es una potencia editorial, es una potencia cultural dentro de los Emiratos y tiene toda una actividad alrededor de potenciar las ediciones internacionalmente. En estos momentos está la Feria de Libros de Sharjah precisamente ocurriendo y es la feria más importante en literatura árabe. No me digas. Así que sí es para nosotros importante. Además es Sharjah y la cultura árabe. Qué poco conocemos de la literatura árabe en México. Muy poco y de la cultura en general. De la cultura, sí. Tenemos muchos estereotipos. Mucho, mucho. Tenemos muchas ideas preconcebidas que lo interesante de tener un invitado de honor tan remoto pues es que vamos a encontrar lo inesperado. Claro. Una de las actividades más interesantes de la FIL es la entrega del premio Sor Juana Inés de la Cruz. Por si, digamos, todavía hay quienes no lo sepan, este galardón pues sirve para contribuir, digamos, a la difusión de la literatura hecha por mujeres. Así es. En años pasados pues se le han ganado escritoras muy importantes como Ana García Berguá o una escritora trans también que muy talentosa que se llama Camila Sosa Villada. Así es. Este año se le entrega a una escritora mexicana llamada Daniela Tarazona. Así es. ¿Por qué a Daniela Tarazona y qué ha escrito Daniela Tarazona? Bueno, mira, a Daniela Tarazona, ¿por qué? Porque hay un jurado que lo decide, que esa es la gran ventaja de estos premios, que uno no tiene realmente participación como organizador de la feria. Y eso me parece por lo pronto importante. ¿Por qué? Porque su libro Isla Partida pues es un libro de verdad, que yo lo estoy leyendo, lo estoy terminando en realidad, que me parece una de las grandes obras literarias de la literatura escrita no por mujeres, de la literatura mexicana actual. Porque de repente dice uno, sí, es una literatura escrita por mujeres. A mí me parece que la prosa de Daniela, la forma como va abordando un tema que es complejo, porque es muy complejo, te lo va abordando y te lo va presentando de una manera casi poética, tiene un manejo del lenguaje de verdad impresionante. Entonces, tiene todos los méritos esta obra para estar con las grandes premiadas, que bien dijiste, Camila Sosa Villada, en su momento lo ganó Laura Restrepo, lo ha ganado Cristina Rivera Garza, etcétera, etcétera. Isla Partida de Daniela Tarazona, ¿de qué va? Está difícil, va alrededor de un suicidio, pero lo vamos sabiendo poco a poco. O sea, es difícil porque, te voy a confesar, que yo voy leyendo el libro y de repente tenía que regresar para ver si se trataba de lo que yo pensaba. O sea, es un libro complejo de lectura, pero al mismo tiempo fascinante. Ya digamos, la última feria, no, ya desde la anterior me parece, había mucha cosa virtual que se ha ido incorporando. ¿Todas las actividades de la FIL se pueden seguir de forma remota? No, ya no. Ya no. No, ya no. Eso nos implicaba tener como una feria paralela, imposible de manejar todo, todo, todos los... Te estoy hablando de 3,000 actividades. No hay presupuesto ni hay una situación técnica que nos lo permita. Algunas de las actividades sí, a través de nuestras redes sociales, se van a poder seguir. Las más relevantes. Las más relevantes. Las más relevantes vamos a tener una transmisión directa, pero hemos tenido que elegirlas discrecionalmente porque, insisto, ni por presupuesto ni por una situación técnica. El propio recinto no nos lo permite. La gente que nos está viendo que quiere seguir la feria y pues no puede ir, ¿dónde se pueden enterar que hay y dónde pueden seguir las actividades más importantes, Marisol? Bueno, pues, por nuestra página web, www.fil.com.mx, está todo el programa. Ahí lo pueden consultar. Quienes no puedan ir, ojalá puedan. Pero si no pueden ir, a través de la página web pueden meterse también a nuestras redes sociales, a Facebook. Por Facebook Live será la transmisión. Por Facebook Live se pueden ver las transmisiones. Las transmisiones de lo que tenemos en streaming directo. El Facebook Live de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Así es. Pues, échenle un ojo, va a haber cosas muy interesantes. No se pierdan esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Gracias, Marisol. Te esperamos. Tú estarás por ahí también. Nos vas a hacer el honor de acompañarnos. Así que te esperamos. Ahí voy a estar también yo cubriendo lo que esté pasando en la fila. Así es. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Si ustedes circulan entre, digamos, en el segundo piso del periférico, esto que se llama el viaducto bicentenario, el segundo piso del periférico en el Estado de México, en el tramo que va, digamos, desde el Toreo hasta Tepalcapan, pues, normalmente tienen que pagar un peaje. Bueno, no sé si sepan, pero el cobro de ese peaje es ilegal. Porque la empresa que lo tiene, que tiene el contrato, digamos, o la concesión, es aliática. Antes OHL, una empresa muy cuestionada, que el propio presidente López Obrador cuestionó mucho durante su campaña electoral. Y, bueno, pues, es un cobro de un peaje ilegal porque la empresa que tiene esa concesión, pues, ostenta una concesión que en realidad es ilegal, porque el único que puede dar una concesión es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y, pues, la realidad es que una autoridad local no puede concesionar una vía federal, que es lo que ocurre. Entonces, en este caso, el gobierno del Estado de México concesionó hace tiempo esa vía, digamos. Y, pues, claro, no sabríamos de nada de esto si no fuera gracias al abogado Pablo Díaz Gargari, que es un activista, además, y que ha estado insistiendo en este tema desde hace mucho tiempo. Y, pues, ahora están preparando una movilización en frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Vamos a conversar con el abogado para que nos cuente de qué se trata. Abogado, ¿qué tal? Hernán, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un saludo para todo el auditorio. Y, bueno, pues, muchas gracias por el tiempo. Sé que tenemos poco. Voy a ser breve y muy directo. Efectivamente, el viaducto bicentenario es una vía federal que desde hace mucho tiempo aleática explota sin concesión del gobierno federal, lo que constituye un delito. Esto ha sido ya confirmado por varios tribunales federales e incluso el día de ayer, Hernán, en un, me parece que fue el martes 15 de noviembre, la legislatura del Estado de México aprobó por mayoría un punto de acuerdo en el que le pide la legislatura, le pide al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que recupere el viaducto bicentenario en beneficio de la nación, como lo marca la ley aplicable. No se le está pidiendo otra cosa más que que cumpla su función. El problema es que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes persiste en un silencio cómplice que es inexplicable. Por eso es que el lunes 21 de noviembre a las 10.45 de la mañana vamos a volver a reunirnos justo frente a la entrada del Hotel Fiesta Inna Ucalpan, que está ubicado en la esquina del periférico norte con la avenida Gustavo Vaz, para llevar a cabo un evento ciudadano como lo llevamos a cabo hace dos años. Con la intención efectivamente de exigir que la autoridad cumpla su función y que recupere ese viaducto en beneficio de la nación. Es importante señalar que no vamos a tomar casetas, Hernán, ni vamos a dañar la propiedad ajena, ni vamos a agredir a nadie. Vamos simplemente a exigir que la autoridad cumpla su función, que aplique la ley, y lo vamos a hacer desde la dignidad ciudadana, pero con una firmeza extraordinaria. Están todos invitados, todas y todos, menos los violentos, Hernán, porque no queremos violentos en esta celebración ciudadana y democrática, sino que... Porque la nuestra no es la fuerza de los puños, sino la de la palabra, la de las razones y la del derecho. Yo espero que muchos decidan unírsenos. Me parece que esta es una auténtica causa ciudadana, que además nos demuestra algo que me parece que es muy importante para la sociedad, Hernán, que es que sí se le puede ganar al poderoso, al arbitrario con poder, al corrupto. Sí se le puede ganar desde la trinchada ciudadana, y aquí muy claramente pues lo hemos demostrado. Ya está reconocido, y esto es cosa juzgada por los tribunales federales, que el viaducto y centenario es una vía federal, y ahora solo falta pues que el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el licenciado Jorge Nuño, cumpla su función. Pablo, solo para que el público lo tenga claro, ¿quién es en este caso el arbitrario con poder y el corrupto en esta historia? Pues es una red de corrupción muy sofisticada, Hernán, que yo he denunciado desde hace mucho tiempo, que se beneficia y se benefició principalmente de esta red de corrupción y extorsión que creó el exconsejero jurídico Julio Scherer desde la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para favorecer a una empresa, esta empresa que hoy se llama Aleática y que antes era OHL y que el presidente López Obrador ha señalado y una y otra vez como una empresa corrupta que no quiere dejar de robar, que fue la consentida de Peña Nieto y que financiaba con nuestro dinero incluso campañas de partidos en España. Ese es todo esto y bueno, y del otro lado tenemos al gobierno del Estado de México liderado, por supuesto, por el gobernador Alfredo del Mazo y por el secretario de Movilidad Luis Limón. Es una red de corrupción muy compleja y muy sofisticada que extrae cantidades enormes de recursos de los mexicanos y debemos pues ya poner de nuestra parte todos para ponerle un alto a esto, Hernán. Pues sí. Bueno, Pablo, pues te agradecemos mucho por esta información. Muchas gracias, abogado. Hasta luego. Muchas gracias, Hernán. Lunes 21 de noviembre 10.45 AM va a tener lugar este acto ciudadano al que convoca el abogado Pablo Díaz Gargari. Bueno, pues yo les agradezco mucho su presencia, que nos hayan seguido aquí en el Octágono y pues hasta la próxima. Les mando un beso y un abrazo. ¡Gracias!